Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde Confedera Gran Espacio, en primer lugar, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento por la oportunidad que se nos ha brindado para comparecer en esta comisión para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso, con el objeto de exponer la situación de las personas con parálisis cerebral, a las que representamos como organización. Esperamos aprovechar el máximo del espacio que nos han concedido para trasladar la especificidad de las personas con parálisis cerebral junto con sus principales necesidades y reivindicaciones a través de sus etapas vitales. En primer lugar, como es la primera vez que vengo aquí, desgraciadamente aquí tenía que estar la presidenta de Confederación de los Paces, pero por todas las personas no han podido venir. He venido en su lugar, me presento. Mi nombre es José Antonio Rodado, soy padre de dos hijos mellizos, uno de los cuales está afectado por parálisis cerebral. Soy diplomado en Relaciones Laborales y mi actividad profesional está ubicada en una empresa que se dedica al comercio mayorista de productos de alimentación. En mis ratos libres, desde el año 2006, ayudo en todo lo que puedo a Aspace y Yesbalears, porque vengo de Mallorca, y desde el año 2011 soy presidente de esta entidad y recientemente he sido nombrado vicepresidente de la Confederación Aspace, que engloba a todas las entidades Aspace a nivel nacional. Hecha la presentación, diremos que la Confederación Aspace es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1984, contamos con 33 años de experiencia, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, mediante la defensa de sus derechos, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional. Estamos declarados como entidad de utilidad pública desde el año 1999 y agrupamos a las principales entidades de atención a la parálisis cerebral de toda España. Estamos implantados en las 17 comunidades autónomas, con más de 80 entidades que integran la Confederación y contamos con más de 20.000 asociados, principalmente personas con parálisis cerebral, familiares, amigos, más de 5.300 profesionales, cerca de 1.700 voluntarios y los cuales trabajan en 230 centros de atención directa a lo largo de toda España. Pero, por si no la conocen, les explicaremos qué es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto del lactante. Los trastornos motoros de la parálisis cerebral están a menudo acompañados por alteraciones de sensación, percepción, cognición, comunicación y conducta. Además, también puede venir acompañada a la parálisis por episodios de epilepsia, problemas músculosqueléticos secundarios, problemas de nutrición, de deglución, etc. Como pueden ver, hacemos referencia hace poco a ese grupo de personas que necesitan un nivel muy alto de apoyo. Estaríamos, por tanto, incluidos dentro de ese grupo de personas con ese alto nivel de apoyo necesario. Es un desorden permanente y esto no implica que la lesión neurológica que se ha producido es irreversible y persista a lo largo de toda la vida. Es decir, para que me puedan entender, en un momento determinado del embarazo o del parto, principalmente, se produce una lesión en una parte del cerebro que va a condicionarte el resto de tu vida y te va a provocar una serie de problemas, no solamente intelectuales, aunque estemos incluidos en el cajón desastre de discapacidad y intelectual, sino muchos más problemas, aparte de estos. Puede ser un conjunto de problemas o solamente uno. La lesión no cambia, es inmutable. El daño neurológico no aumenta ni disminuye, aunque sus consecuencias y síntomas se van manifestando y pueden cambiar, mejorar o empeorar. La alteración del sistema neuromotor influye en aspectos físicos, como son la postura y el movimiento. Para que puedan entenderme, el 80% de las personas con parálisis cerebral son personas con movilidad reducida, que necesitan la ayuda de una silla de ruedas o de un andador. Y eso, aunque parezca mentira, nos condiciona bastante. La lesión se produce antes del desarrollo del crecimiento del cerebro se haya completado. Puede ocurrir durante la gestación o el parto o durante los tres primeros años de vida del niño o de la niña, ya que en este periodo de tiempo es cuando el sistema nervioso central está en plena maduración. Pero cerca del 90% de los casos de parálisis cerebral se producen durante la gestación y el parto y solo un 10% durante los tres primeros años de vida. Como les comentaba, la lesión también puede afectar a otras funciones como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el razonamiento. El número de funciones dañadas depende, por un lado, de dónde tengamos localizada esta lesión, de la amplitud y de la disfunción de la lesión neurológica. Y por otro, por el momento en el que se produce el daño, ya sea durante la gestación, durante el parto o posterior, dependiendo del nivel de maduración del encéfalo. Podríamos hablar de una pluridiscapacidad, podríamos hablar de una multidiscapacidad, podríamos hablar utilizando estos términos para hacer entender a sus señorías que son muchas discapacidades dentro de una discapacidad, para que puedan entendernos. Vamos a ofrecer algunos datos significativos. Una de cada dos personas con paralisis cerebral tiene discapacidad intelectual, pero una de cada tres es incapaz de caminar, pero una de cada cuatro experimenta dolor y una de cada cuatro es incapaz de comunicarse oralmente, que no comunicarse. Una de cada cuatro tiene problemas de conducta, una de cada diez tiene problemas de discapacidad visual severa y todos estos factores que les hemos comentado se pueden combinar o sumar en una persona que esté afectada por paralisis cerebral. Por tanto, hacemos hincapié en que, aunque nos quieren englobar dentro de la discapacidad intelectual, la paralisis cerebral es mucho más que discapacidad intelectual. La paralisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motórica y la más frecuente en niños. Se estima que entre dos y dos coma cinco personas de cada mil nacidos en España tiene paralisis cerebral. Lo que he dicho de otra manera, diríamos que una persona de quinientas tiene paralisis cerebral, padece paralisis cerebral. En España hablaríamos de unas ciento veinte mil personas afectadas. Además, es una discapacidad que se va incrementando en los países occidentales debido a diversas causas, como el alto número de nacimientos prematuros. A nadie le sorprende que un niño prematuro que pese 600 gramos al nacer pueda salir adelante hoy en día, porque la medicina ha avanzado bastante, pero evidentemente ese niño prematuro, esa niña prematura, tendrá muchos riesgos de sufrir una parálisis cerebral. También es verdad que, bueno, la medicina ha avanzado y, como decíamos, pues permite sobrevenir a estas afectaciones tan graves. Es muy importante saber que la parálisis cerebral no tiene cura. Hoy, mañana, no sabemos si tendrá cura, pero hoy tenemos que ser realistas y no tiene cura. No es una enfermedad en sí, pues la parálisis cerebral como tal no requiere ningún tratamiento ni farmacológico ni terapéutico. Sin embargo, sus síntomas sí que pueden ser tratados, especialmente desde cuatro áreas fundamentales. Fisioterapia, logopedia, apoyos educativos y terapia ocupacional. Así, si la persona recibe una atención adecuada desde edades tempranas que le ayuden a mejorar sus movimientos, estimule su desarrollo intelectual, desarrolle su comunicación y potencie sus habilidades sociales, podrá alcanzar importantes niveles de autonomía y llevar una piedra plena. Lo que todos queremos, al final, ¿no?, ser ciudadanos de pleno derecho. La situación y las necesidades de la parálisis cerebral en España, podríamos decir que casi el 80% de las personas con parálisis cerebral o afines tienen grandes necesidades de apoyo. Son personas con discapacidad que presentan deficiencias, limitaciones en la actividad o en la participación que dificultan la implicación de estas en su desempeño para la vida diaria y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Son personas con necesidades de apoyos generalizados, los cuales se caracterizan por su estabilidad y elevada intensidad, proporcionados en distintos entornos y con necesidad de mantenerse a lo largo de toda su vida. Al número citado de personas con parálisis cerebral hay que añadir a su entorno familiar, evidentemente, ya que sus familias son las que llevan el peso de la atención de las personas afectadas. Según datos del INSERSO, los familiares directos hacen cargo del 76% de las situaciones de personas que necesitan asistencia para realizar tareas cotidianas en su vida diaria. Somos su voz, somos sus manos, somos sus piernas, somos una extensión de su cuerpo. Se trata de una discapacidad aún poco conocida que frecuentemente, como les decía, se confunde con discapacidad intelectual y que exige un tratamiento integral de las personas afectadas. Respecto a la detección y el diagnóstico, a partir de la detección de la discapacidad encontramos una descoordinación y falta de sensibilidad entre los distintos servicios y estamentos por los que pasa el niño afectado, sus padres y las familias en general. Comienzan en las consultas de los diferentes especialistas, neuropediatras, rehabilitadores, cardiólogos, ortopedas, neumólogos, traumatólogos, digestivo, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar hasta 20 especialidades sanitarias que pueden confluir en la atención de una persona con parálisis cerebral. Con las consiguientes valoraciones excesivas y parceladas del niño. La familia, como bien hemos dicho, durante la gestación o el parto se produce principalmente el mayor caso de personas afectadas de parálisis cerebral. En ese momento se encuentra en un estado de shock emocional crítico y no existe una forma generalizada de programas de apoyo familiar en los servicios de neonatología o neuropediatría de los centros hospitalarios. Ni hay establecidas unas redes de derivación hacia asociaciones específicas como fuentes de recursos en orientación y asesoramiento. También es verdad que estamos trabajando codo con codo con la Administración en ello y se están haciendo cosas como despachos en hospitales compartidos para poder atender desde el minuto cero a las familias o estas consultas combinadas porque a veces llevar una idea a cabo muchas veces no es cuestión de financiación. No es cuestión de más dinero. Pero evidentemente si tuviéramos más dinero seguramente que esa pantalla en lugar de ser de 50 pulgadas sería de 60 o de 70 pero a lo mejor con una pantalla de 40 trabajaríamos igual de bien. A veces la voluntad de llevar a cabo ideas pues puede beneficiar al colectivo de personas que atendemos. En Valladolid recientemente hemos dado un premio en hospital donde han puesto en marcha las consultas combinadas. En Mallorca en el hospital universitario de Son Espaces donde en un mismo día una persona afectada por parálisis cerebral puede pasar consulta con todos estos especialistas en algunos casos más de 20 que van a tratar a estas personas en sus primeros años. Como ven a veces no es cuestión de dinero. Una vez que el niño está en casa la familia no cuenta con los recursos suficientes para resolver eficazmente las peculiaridades de un niño o una niña que necesita un apoyo muy alto. Las múltiples consultas los tratamientos etcétera suelen dificultar a los padres el mantenimiento del puesto de trabajo además con especial impacto en las personas con especial impacto perdón en la perspectiva de género ya que normalmente son las madres quienes prestan con más frecuencia la atención a los hijos. Según datos propios entre las consecuencias más evidentes aproximadamente un tercio reconoce haberse visto obligada a dejar de trabajar y otro tercio a tener que reducir su jornada de trabajo. Empezamos con la etapa de 0 a 3 años o de 0 a 6 años lo que denominamos atención temprana y nos damos cuenta que el actual sistema de atención temprana y apoyo al desarrollo infantil en España supone una respuesta insuficiente y deficitaria tanto por sus bajos niveles de cobertura como por su limitación en sus franjas de edad y por otros aspectos cualitativos que muestran un gran potencial de mejora. Una respuesta insuficiente que supone una gran vulneración a los derechos más básicos de salud y de desarrollo pleno de una parte muy importante de los niños con parálisis cerebral. Proponemos promulgar el derecho universal y gratuito a una atención temprana integral y de calidad al alcance de toda la infancia con alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerlos incluyendo la parálisis cerebral así como las familias a través de una ley estatal de carácter orgánico que reconozca este derecho universal y establezca los medios para su efectiva implantación. Garantizar la calidad continuada y coherencia de los apoyos profesionales que requiere la infancia con parálisis cerebral a lo largo de toda su etapa vital de crecimiento. Dotar de una completa red de servicios de atención temprana y de apoyo al desarrollo infantil a la vez que se logra una mayor coordinación funcional de los sistemas de salud educación y servicios sociales porque son varios los actores que están relacionados para garantizar que cada niño o niña y sus familias reciban los apoyos necesarios. ¿Qué ocurre de cero a tres años? Tenemos un sistema de atención temprana que nos proporciona una sesión semanal o unas sesiones semanales donde en una entidad determinada ese niño o esa niña va a recibir esa sesión semanal o sesiones para intentar mejorar su calidad de vida. ¿Qué ocurre el resto de la semana? ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está esa niña? Con su familia en su casa con su padre con su madre que ha tenido que dejar su trabajo para atender a su hijo con altas necesidades de apoyo. ¿Qué ocurre de los tres a los seis años? Empieza la etapa de educación pero si decimos que la atención temprana va de cero a seis años ¿quién se hace cargo? Los servicios sociales educación se ponen de acuerdo los servicios sociales se desvinculan porque ya ha comenzado la etapa educativa empieza el peregrinaje de las familias por centros privados para además de acudir a un centro ordinario o un centro de educación antes conocido como especial pero a nosotros nos gusta llamarlo como centro de educación especializado empieza ese peregrinaje por esas terapias ¿no? Las familias se sienten culpables quieren hacer todo lo posible para que su hijo camine para que su hijo pueda hablar para que su hijo pueda entender se marchan al extranjero porque les prometen cosas que realmente no tienen nada que ver con la realidad y empieza ese peregrinaje pero hay un vacío hay un vacío ahí de los tres a los seis años y de los cero a tres como ya he comentado antes ¿qué ocurre en la etapa educativa? En la actualidad los alumnos con paralisis cerebral que tienen grandes necesidades de apoyo en una gran mayoría se encuentran escolarizados en un centro de educación especializado me gustaría llamarle en este sentido uno de los parámetros que tiene gran peso a la hora de determinar a qué clase de centro se orienta al alumno será su grado de discapacidad no nos engañemos se entiende que este tipo de alumnos que tienen una serie de necesidades para las que las escuelas las escuelas normalizadas hoy en día no están preparadas por lo que la tendencia general es recurrir a estructuras educativas específicas con frecuencia la decisión se toma en función de los recursos disponibles pero no en función de las necesidades del alumno todos sabemos que los centros ordinarios muchas veces no están preparados para atender a alumnos y alumnas con altas necesidades de apoyo y por otra parte sabemos que se demoniza los centros de educación especial o los centros de educación especializados cuando nosotros realmente no somos el problema sino que somos una solución antes se ha comentado que jueces que médicos vamos a tener si no han tenido contacto con personas con discapacidad pero es que esta relación tiene que ser mutua nuestra función al acudir a un centro de educación ordinario no es que un niño o una niña que no tiene discapacidad se beneficie de compartir clase sino que nos beneficiemos ambos evidentemente podemos realizar actividades conjuntas y eso no significa segregar vamos a tener que realizar actividades por separado y eso no significa segregar pero muchas veces nos enconamos en posturas en posiciones de centro ordinario sí y nada más cuando no es así ni todo es blanco ni todo es negro desgraciadamente es el necesario encaje entre la especialización de la enseñanza y la inclusión educativa de las personas con discapacidad se ha ido convirtiendo como otros tantos debates en una suerte de guerra ideológica y de trincheras en la que o estás conmigo o estás contra mí esa es la realidad práctica una edeléctica que además es absurda y simplista y que resulta muy alejada del bien que supuestamente persigue la escolarización eficaz y efectiva de personas con discapacidad para su participación exitosa en la sociedad sin discriminación ¿cuántas veces escuchamos a las familias de un centro ordinario este niño esta niña no tendría que venir a la clase de mi hijo porque ralentiza su aprendizaje tendría que ir a un centro especial de educación pero no se trata de segregar se trata de compartir y compartir es hacer cosas conjuntas algunas sí y otras no en un centro en un antidata espace por norma general de 100 personas que trabajen en la misma 30 pueden ser profesionales sociosanitarios ¿ustedes conocen escuelas que tengan profesionales sociosanitarios a disposición de personas con altas necesidades de apoyo? por tanto no se trata de demonizar los centros de educación especializados porque somos una fuente de recursos muy importante que estamos a disposición de los centros ordinarios para trabajar en conjunto a veces cerramos el tiro y tenemos la solución más cerca de lo que creemos como ya les decía podemos hacer actividades conjuntas perfectamente necesitamos nuestro espacio también pero eso no es segregar pasamos a la etapa pasamos a la etapa adulta porque nos empeñamos en llevar a un niño a un centro ordinario sí o sí porque es lo que defendemos a capa y espada y qué ocurre cuando ese niño tiene 12, 13, 14 años y de repente tiene que volver si estuvo alguna vez o comenzar en un centro de educación especializado pues ocurre que esa persona se frustra porque le hemos prometido algo que no hemos podido cumplir llegamos a la etapa adulta a los centros de día a las residencias y la vivienda uno de los principales objetivos de las paces es promover los derechos de las personas con paraíso cerebral independientemente de su condición de discapacidad empoderando a la persona y facilitando la manifestación de sus intereses necesidades inquietudes etcétera como colectivo para alcanzar los mayores niveles de autonomía y autodeterminación posible esta participación únicamente será posible y real si se les facilita los apoyos necesarios centrados en las necesidades de la propia persona y desde una mirada abierta a sus capacidades y competencias desde una adaptación del entorno a las personas y de la redefinición de los apoyos pertinentes para una inclusión social desde la perspectiva propia de personas con derechos y deberes reconocidos en los ámbitos públicos políticos sociales culturales y jurídicos hablamos de la PCP la participación central en la persona yo no te tengo que decir que tú vas a hacer un taller de papel reciclado de cerámica o de pintura tú me tienes que decir cuál es tu proyecto de vida y yo tengo que ayudarte eso es la participación centrada en la persona de eso se trata cuando ponemos a la persona en el centro para ello se reclama como colectivo el acceso a la figura del asistente personal así como de unos recursos económicos básicos que garanticen poder ejercer con libertad y autonomía su condición de personas adultas y su capacidad de decidir sobre su propia autonomía asuntos habituales y su estilo de vida siempre un entorno adaptado e inclusivo por qué decidimos por las personas con discapacidad por qué no las escuchamos por qué les tenemos que vestir con un chándal por qué es más cómodo para nosotros le hemos preguntado cuál es su estilo de vestir por qué no escuchamos a estas personas ahí radica la PCP la planificación centro de la persona hay una gran escasez de centros para adultos específicos de parálisis cerebral podemos decir que casi el 90% de las plazas existentes en centros específicos están gestionadas por entidades de ASPACE no existe ningún centro de adultos especializados en parálisis cerebral gestionado por la administración pública y en mi comunidad yo vengo de Baleares no existe ninguna escuela pública que atienda personas con parálisis cerebral sin embargo somos escuela concertada con todo lo malo que nos quieren colgar como etiqueta de escuela concertada asimismo se da una falta de normalidad que regulen y homogeneicen los requisitos y la financiación de centros de días y centros ocupacionales porque los centros especiales de empleo los tenemos un poco más lejos y que además garantizan una atención digna y de calidad en el momento actual asistimos en nuestro país a una realidad generalizada de déficit en el reconocimiento y la garantía de la intensidad y la especificidad de los apoyos que requiere nuestro colectivo así como una situación de heterogeneidad y desigualdad entre las comunidades autónomas 17 comunidades autónomas 17 realidades totalmente diferentes ojalá estuviera en Cataluña ojalá estuviera en Galicia tendría mejores servicios así también hay que decir que ojalá que no estuvieran otras comunidades que tendría peores servicios que la mía por tanto son 17 realidades totalmente diferentes en cuestiones básicas para garantizar estos servicios hay comunidades autónomas que duplican el importe del módulo económico con respecto a otras y en los servicios residenciales también se observan diferencias significativas en este escenario la Confederación Aspace y sus asociaciones plantean la necesidad de incidir en el reconocimiento y garantía por parte de las administraciones públicas competentes de la especificidad y adecuación de los servicios para las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo porque no toda la parálisis cerebral también es verdad necesita altas necesidades de apoyo hay personas con parálisis cerebral que a nuestros ojos serían imperceptibles en este escenario la Confederación Aspace y sus asociaciones se plantea en la necesidad de incidir como le decíamos en el reconocimiento y la garantía por parte de las administraciones públicas competentes la generalización de la prestación vinculada al servicio y en consecuencia la decisión de la familia para contratar el servicio sin disponer de un adecuado asesoramiento fomenta la oferta de centros no especializados en los que se atiende a todo tipo de discapacidades sin contar con los medios materiales y humanos adecuados para una atención de calidad que se agrava en el caso de las personas con altas necesidades de apoyo de las personas con altas necesidades respecto al empleo dada la heterogeneidad que impera en el colectivo de personas con discapacidad encontramos que las personas con necesidades de apoyo o con discapacidad entre ellas personas con parálisis cerebral se encuentran con importantes obstáculos en su posibilidad de acceso a un puesto de trabajo digno estable y de calidad por tanto apostamos por los itinerarios formativos ajustados a las necesidades de las personas contemplando la especificidad de su discapacidad y nos gusta promover el modelo de empleo con apoyo ya que es la fórmula de empleo que mejor se ajusta a nuestro colectivo y a sus necesidades además de sensibilizar el acercamiento a las empresas fomentando la visibilidad de las personas con parálisis cerebral y por último el apoyo a las familias cuidar al cuidador porque solemos entender como cuidar al cuidador el alto nivel de necesidades de apoyo a las personas con parálisis cerebral determina también demandas severas en el entorno familiar según un estudio realizado por ASPACE solo la mitad de las familias reconocen disponer de los apoyos que precisan sobre todo en lo referente a servicios jurídicos de respiro familiar y de ayudas a domicilio resulta especialmente relevante que una de cada cinco personas con parálisis cerebral reconoce no acudir con regularidad a ningún tipo de centro o servicio lo cual implica que su atención recaiga en el entorno familiar las prestaciones que se encuentran más extendidas son las de carácter no contributivo ya se han otorgado directamente a las personas por causa de discapacidad o a las familias por tener hijos a cargo precisamente son estas las prestaciones más frecuentes las que tienen una cuantía menor por no hablar de los recortes en la ley de dependencia donde hemos visto reducido las prestaciones que recibíamos el impacto en el presupuesto del hogar de la atención a las personas con parálisis cerebral es especialmente elevado ante el coste de los tratamientos específicos de gran intensidad y que difícilmente quedan cubiertos desde el sector público así como el gran número de materiales que necesitamos pañales colchones antiescaras camas articuladas ayudas técnicas como sillas de ruedas manuales eléctricas andadores comunicadores secretores de tos gastos inevitables además los de adaptar una vivienda las puertas los baños la accesibilidad tener un vehículo adaptado y en determinados casos una nutrición especial las ayudas públicas en este ámbito no son suficientes muchas veces no están contempladas determinados productos en el catálogo de prestaciones ortoprotésicas o las limitaciones en importe o posibilidades de renovación de los materiales que cubren una reducida parte del coste que tiene que asumir la familia para finalizar esta breve exposición quiero trasladarle la necesidad también de consolidar una financiación estable y suficiente para las organizaciones estatales de la discapacidad puestas en riesgo con la desaparición del anterior modelo de ayudas a través del IRPF que permite el desarrollo de programas de innovación gestión del conocimiento creación de redes y promoción de derechos tan necesarios para la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo no hablamos ya de las infraestructuras que sería otro tema aparte ponemos aquí el chiste de aquella persona que tenía que vender las ruedas del coche para comprar la gasolina del mismo le reitero nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios aquí representados por la oportunidad que nos han dado de trasladar a este foro la especificidad de nuestro colectivo de personas con parálisis cerebral apenas reconocido a pesar de ser una discapacidad con una incidencia elevada dentro del territorio nacional con alrededor de 120.000 personas que presentan altas necesidades de apoyo a lo largo de toda su trayectoria vital desde la espacio nos ofrecemos a colaborar en cualquier iniciativa que se ponga en marcha desde los poderes públicos y que puedan revertir sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad especialmente en las personas con parálisis cerebral a las que representamos aportando nuestro conocimiento y experiencia como recurso especializado y sobre todo les invitamos el lema que teníamos en la campaña del día mundial de la parálisis cerebral que se atrevan a conocernos muchas gracias muchas gracias don Antonio ahora tiene muchas gracias